Viene cerrando Quiroga, marca Franco. Sacará Pichi ahora la pelota para que se venga Neubel. Ya entró el pelotazo para Müller. La baja Pelegrino, no hubo falta. La pelota viene para Quintana de nuevo. Contra la marca de Cordone. Manda la pelota contra el área, a ver quién espera por el otro sector. Ganaba Pelegrino, nadie completa. A él le queda ya Saldaña. Intenta dominar a la Saldaña, atrás el remate. Buscaba París, insiste Saldaña. Franco. Y la pelota que se pierde por la última línea. Qué cerca estuvo la lepra, ¿eh? Ahí buscando. Insiste el centro. Seca Manacho González. El remate. ¡Gol de Belén! A los 4 minutos 20 del segundo tiempo, el Beto Camps, el goleador. Él es 1, con el Sosboe de Rosario, 0. Cerade Pelegrino con la presión de Duchar. Robota en Duchar, se la quiere llevar Duchar, se la llevó nomás. Vendrá el centro de Duchar hacia atrás. ¡Mule Silave! Estupendo el paraguayo salvando el empate. Usain, Bacera. Avienta Gastromán. Eso es falta técnica. Porque no tenía botín. Y lo va a echar entonces. Echar, está molestado. Y Amarita para Pelegrino. Que no va a poder jugar el próximo partido. Le va a ganar una roja. ¿Quién? Müller. Müller, sí señor. Número 20. Se va muy duro, pero demasiado duro. Impecable la decisión de Castrini. Hay un proyectil en el área que le marca así la ver a Castrini. Por eso se para el partido, José. Un cuchillo, ¿no? Sí, un cuchillo, un cuchillo. Un cuchillo la segunda vez. Observen que Castrini está a un metro de la parcialidad que arrojó el cuchillo. Se va a reanudar el partido entonces. Ordone. De primera, ya no la demora más en el centro. La marca, el rebote le queda al Beto, el Beto que... ¡El Beto! Ordone que metía la pelota. Le queda Camp. Primero acomoda ahí enseguidita. Saca casi de punta el remate. Complica y obliga a Nacho González. Era gol. Lo recupera a Guiñasu. Presiona a Baceda. Ahí está el Beto. No podía trabar Camp Baceda. Paola Baceda. Uy, lo hizo. Bravo, Chile. Rosca para Baceda. Doble amarilla para el jugador de Velo. Perfecta la sanción de Castrini. Al lado de la jugada. Arriba de la pelota, Castrini. Impecable. Saldaña. Atrás con Quintana. Vendrá el centro de Quintana. Pasadito. ¡Franco! ¡Ay, lo que te acabas de perder, Pizzi! Franco solo, libre. Todavía le queda el descuento a Ñull. Vendrá el centro al área. Llega, cruza por el fondo. Poblórez no alcanza. Tenía en penal. Le quedará París. Ahí va la volea de París. París. Para que ve arco. Cero. Para... Para... París. Para...